Pavia, desde su base operacional de Santander, vamos con un nuevo capítulo de este Strategic Command War at War, en el que estamos jugando con el bando Axis, el bando del eje. Recordemos que ha caído Francia, se ha formado la Francia de Vichy, un poco tarde porque hemos perdido a Gariboldi, cada vez que lo pienso, ese general italiano que hemos perdido nos va a costar recuperarlo mucho. De hecho, no creo que lo lleguemos a recuperar porque Italia tiene cosas mucho más urgentes. Por otra parte, vamos a dejar nuestra aviación táctica y de cazas colocada en el estrecho, vamos, en el canal de la mancha para ver si conseguimos eliminar alguno de los cazas de la Royal Air Force y el resto lo iremos moviendo. Tenemos un U-Boat, que pena que no se puedan colocar por aquí. Y guarniciones alemanas que habrá que ir poniendo por aquí. Bien, venga, tenemos por aquí unos movimientos de barcos. Este pobrecillo, que vaya dando guerra por ahí. Este ya también se le acabó el que vaya dando guerra por ahí. Y estos ya, pues ahora con prudencia, establecer modo silencioso. Que vayan colocándose hacia la bahía de Vizcaya. Anda, mira, tenemos ahí un caza británico víctima propiciatoria en Brest. Pues allá que se va el pobre. Bien, veamos. Hemos de recuperar por aquí mucho. Aprovechamos ahora. Pues que tenemos bastantes PPMs. Espera que esté. Vamos a ir poniéndole ya así. Motorización. Motorización. Bueno, aquí está al que queremos atacar. Vamos a por él. Vamos. 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 vamos acercando nuestra flota aquí vale este ya tiene que ir moviéndose para la otra frontera y aquí tenemos que ir tomando pues todas estas plazas a ver partisanos a bruselas aquí hay que ir poco a poco metiendo la motorización en los ejércitos que va a ser muy necesaria vale, todos estos, este, se empieza a mover ya bueno, vamos a esperar un turno para lanzarnos sobre esta posición yugoslava investigaciones con Alemania a tope pues tal vez deberíamos de comprar algo veamos la producción alemana necesitamos carros de combate tres cincuenta muy bien sigamos con la batalla naval que tenemos por aquí a ver bajamos hacia aquí hemos estado en este y ahora nos concentramos aquí venga, nos vamos con los italianos podemos atardear que lo hacemos sufrimos una pérdida no me ha gustado bien pero cierto es que o hacemos eso o nos podemos dar por perdidos muy bien Italia tiene que aguardar un poquito guardar ese dinero un poquito venga, nos vamos con nuestros amigos japoneses presionando duro sobre Jainan bueno, está quieto artillería china sale en defensa de su unidad y consigue un buen resultado no nos cortamos un pelo y vamos a ir bajándole puntos a estas unidades aprovechamos ahora para recuperar estas y nos vamos para acá eso no ha sido bueno muy bien estas bien situadas esto también no queremos mover por ahí todavía vale estamos en agosto todavía no hay que mover nada muy bien nuestras unidades marítimas bien modernizadas veamos si podemos estudiar algo sí vale aviones avanzados aviones de largo alcance guerra antisubmarina y defensa bueno, creo que guerra antisubmarina muy bien y otro de 100 pues a logística veamos a ver que hacen los aliados habiéndose capturado el norte de francia ahora tenemos acceso a la importante base naval de san nazir esta puede ser una base fantástica para lanzar nuevas unidades navales pero será necesario realizar algunas inversiones así aunque creo que hay un evento que después nos la fastidian pero bueno bien Vigo la Francia Libre toma el poder en África del Cautorial Francesa Le Triunfan es tomado en Pilmud y entregado a la Armada Francesa Libre el general Lecrel forma las fuerzas francesas libres el canal de suel limita el abastecimiento italiano en Abyssinia Raiders aliados desorganizan el convoy noruego a Alemania Alemania ocupa las islas del canal se forma el comité América primero para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra aviones avanzados al 54% para Alemania Alemania desarrolla armas de artillería nivel 1 vale mando y control al 95% para Alemania Italia desarrolla aviones de largo alcance nivel 1 guerra de infantería nivel 1 para Japón eso es muy bueno tecnología industrial al 45% para Japón vale muy bien hacia dónde irá eso tal vez a colocarse en Gondar tal vez a colocarse en Gondar bueno bueno eso es el mando estratégico haciéndonos un poquito de daño artillería china viendo fuego rechazamos el ataque rechazamos el ataque ese nos ha dolido me temo que va a haber que cambiar aquí no por lo que veo va a ser mejor no moverse la Royal Air Force aparece hay que bajar a la aviación italiana poco a poco Virja Key y una gran batalla de la legión extranjera francesa muchos de ellos formados por españoles vale anexión a territorio de tal esto limita nuestro abastecimiento y hacemos daño al convoy de Egipto y al convoy de Australia vale vale se firma el pacto tripartito nantes dañado 27 30 35 bueno no está mal teniente general Hideki Toho China está recibiendo suministro de la indochina francesa a través del ferrocarril Jami sin embargo podemos detener si ejercemos cierta presión diplomática nos costará 25 ppm el plan es sobornar y coaccionar a las autoridades locales para que nos permitan ocupar el territorio por el que pasa el ferrocarril por lo tanto te gustaría probar el uso de la diplomacia para evitar la transparencia de suministros militares a China a través de indochina claro muy bien Bonlef que vamos a poner aquí este cuerpo japonés que vamos a poner pues aquí vamos allá empezamos por nuestros amigos de Italia recuperamos pérdidas caramba carambita seguimos moviendo ese ejército bueno espera 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 antes de nada Italia ya tiene los dos de tecnología industrial la guerra de infantería y las armas de infantería también vale pues venga entonces aviones de largo alcance aviones de largo alcance muy bien nuestras tropas siguen aquí recuperándose a ver veamos eh partisanos hay que enviar estos dos a que ocupen sus lugares necesitamos venga ah he comprado un cuerpo sin darme cuenta lo que necesitamos son guarniciones ay estoy despistado hago tonterías venga seguimos recuperando y estos pues que tienen que caminar bueno vamos a declarar la guerra a estos declarar la guerra a Yugoslavia veamos donde está Yugoslavia ahí hay que se va vale voy a llorar rápidamente pues que todas estas unidades se vengan para acá a util towards a a a a l a veamos partizanos Bruselas muy bien, al asalto aéreo muy bien, al asalto aéreo bien, se ha aplastado vamos a seguir dándole caña a la Royal Air Force bien, hemos aplastado a dos de sus cazas muy bien muy, muy bien ups eso por no mirar anda, si tenemos aquí las Canarias vale me cachis la mar me cachis la mar que por un pelo ha estado bueno, hemos tenido victorias sobre victorias total sobre la Royal Air Force sigamos sigamos hei yang cae ok bueno, aquí está ya está ok 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 Bien, tomamos esa posición y terminamos de mejorar estas tropas. Por cierto, investigación japonesa. Creo que estoy haciendo el tonto con la alemana. No. Todos están al máximo en investigación industrial. Bueno, veamos. A ver, aquí estamos tratando de hacer caer a este. Nos está dando duro, ¿eh? No sé yo si esto está resultando un buen negocio. Bueno, venga. Hemos eliminado esa fortificación. A por ese ejército. Vale. Muy bien. Otro ejército aplastado. En este caso hay que recuperarlo un poquito. Venga, esto sí. Muy bien. Venga. ¡Estupendo! Veamos. Veamos. Por ahora va bien. Y no necesito aquí nada todavía, ¿no? Bien. Veamos investigación con Japón. Puedo hacer una de 125. La defensa anterior para nuestros barcos. Tiene que mejorar. Estupendo investigación con Italia. Está la guerra de infantería, que es lo que necesitamos. La logística mejorando. La tecnología industrial. Armas de tal. Veamos. Si podemos comprar algo. Pues la verdad que no. Podríamos recuperar un cuartel. Pero qué caro. Así que nada. Pues bueno. Hemos iniciado la invasión de Yugoslavia. Y le hemos dado un golpe muy fuerte a la Royal Air Force. Veamos a ver cómo reacciona. Muy bien. Nos siguen dando a ese convoy. Submarinos avanzados. Nivel 1. Aviones de largo alcance. Nivel 2. Para Japón. Vale. Veamos. 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 Viceозal elektringos aliados. Obviamente ese submarino había quedado al descubierto. Bueno, ha aguantado bastante bien, aunque sin duda habrá perdido mucha moral y preparación. Ese tendrá que esconderse en algún fiordo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, los chinos empiezan a tener problemas con el número de unidades que pueden movilizar. Bueno, nos siguen poniendo unidades para que las matemos. ¡Vamos! 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 La situación en África se va a volver desesperante. Con lo cual, el África Cors me da que se va a quedar en Europa. ¡Vamos! 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 Bueno, le damos caña a esos dos convoys, al de Egipto y al de Sudáfrica. y hasta aquí. vale 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 infantería que tanque y Rommel ha llegado el momento de que nos impongamos a los Balcales para ganar fama y gloria para Italia y Alemania dos cuerpos a media fuerza en Albania y declaramos la guerra vale muy bien guarniciones alemanas una se tiene que quedar ahí y otra que tendrá que ir avanzando un submarino japonés que ya colocamos y después de colocar todo esto pues ya tendremos que esperar al siguiente turno este estriado era muy bueno con la destrucción de de la Royal Life Force pero yo creo que ha sido más decisivo la pérdida de Tobruk pues nada espero que os esté gustando dadle like si es así no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita sin más se despide Pavia desde Cantabria